¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me quedan cuarzos oscuros! El oro he conseguido es matar ¡Me quedé a ocho cuarzos! Injusto Vale, huesos El licantor me lo llevo porque es divertido, tío ¡Ah, no! Tiene el salto Prefiero el garrazo Bueno, pues no Está guapo este ¿Legendaria? Vale, el samurai ¿Va a la pena el samurai? ¿Va a la pena? ¿El samurai qué hacía? Ah, dejaba las marcas, ¿no? No está mal, ¿eh? El samurai No está mal, tío Por cierto La de Skull no se puede romper ¿Me quedó el samurai? A ver, son veintipicos huesos, ¿eh? Sí, vamos a quedarnos, ¿no? Ah, y podría haberlo cambiado por el licántropo Bueno, ya lo haré ¡Bobo! Dinero Ahora más dinero Hago poquito daño Porque no tengo ningún tipo de mejora, ¿no? Si les doy sin marcas Setenta y pico, ¿eh? Sin marcas, tío Tu, 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 tu ¿Y con esas marcas? Siento y pico ¿Legendaria? ¿Esto qué es? Hasta luego La momia No me interesa La momia nada, tío Esto tampoco me interesa El arco de Carleón Daño mágico Me podría llevar esto y esto Las dos cosas Pero es que, no sé Supongo que iré a físico por ahora, ¿no? Porque si voy con el samurai Y lo mejoro Supongo que iré a físico Pero me haría falta Velocidad de ataque Y demás, ¿no? Vamos así Mientras tanto He fallado Esta tía que vuela, tío Que pereza de pava Toma 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 Lo que no me gusta mucho, tío De algunos personajes O calaveras, mejor dicho Es que avanzan ¿Sabes? Cuando atacan, ¿veis? No me gusta que avancen, tío Pero bueno Voy a ver la espada Me reviento contra la pared El escado Bien hecho, Jerez Recuperas vida ¿Cuántas? ¿Y de qué manera? ¿Cuántas? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Muérete, tío Ay, tengo un estornudo ahí, chicos Que no me sale Ay, no me sale estornudo Voy siguiendo por calaveras, eh Hay que sacar el legendario Pero vamos a ver ¿Vais a salir todos a la vez? La momia Hasta luego No me interesa nada, ¿no? Ataque mágico Ataque Velocidad ataque Voy a llevar esto, supongo Y sigo ahorrando un poquito Joder, que no puedo Ahora Me vendrían muy bien las alas, tío Las alas legendarias, esas Vámonos Vámonos Qué guapo este ataque, en verdad, eh Tira un montón Otra legendaria El paladín Paso Voy a ir con el samurai Esta ronda A ver qué tal Voy a ir con él No me desagrada nada, eh Tengo casi Tengo casi la mitad ya, eh Para mejorarle al legendario Por cierto El tío del principio El tipo del principio El que te da las calaveras Te puede dar legendarias No, no Mierda, he fallado El tío del principio Puede darte Bueno, que eso, coño Que se puede darte legendarias Qué paliza le he metido, coño Porque no recuerdo que nunca me haya dado legendarias, tío Eso que es Único Aumenta ataque físico un 55% El arsenal del maestro de armas Se materializa y carga hacia adelante Infligiendo daño físico Coño Qué guapa Por fin me dan un ataque físico Creo que Son muy raras, ¿no? Las de daño físico No he visto cuánto daño hace Bueno, uno me bloquea por delante Y el otro por detrás El motorista Algún día me haré una ronca Con el motorista A ver qué tal es Voy a intentar jugar más con el cambio De... De verdad Voy a intentar jugar un poquito más con el cambio De... No sé hablar, tío De verdad De calavera El otro día está habiendo un tuit Chicos, el otro día está habiendo un tuit De una streamer Bueno, anglosajona No sé si era de Norteamérica Londres No sé dónde Que la chica preguntaba De que si era la única La que le pasaba Que por hacer stream O haciendo streams O creando contenido por internet Le costaba mucho Articular palabras Terminar frases Concentrarse Y es algo que me lleva pasando un montón de tiempo Y os lo he dicho De hecho Es que no sé si es la edad ¿Vale? Yo tengo 30 tacos ¿Vale? Pero desde que hago streams O grabo vídeos O etcétera Me cuesta mucho Muchas veces Eh... Estar jugando, por ejemplo Y terminar una frase Una palabra Que igual la palabra es casa Pero es que no me viene la palabra ¿Sabes? Me... Estoy... No estoy focus Se me olvidan cosas Muchísimo de gente Y es justo Desde que grabo vídeos Y hago streams Justo, de verdad, eh Yo empecé a grabar vídeos Y a hacer streams Con 26 años O 25 ¿Vale? Y estaba bien No tenía estos problemas Pero desde que hago streams Y grabo vídeos Estoy... Eh... 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 A veces hasta tartamudeo ¿Sabes? Mira No sé, tío No sé si es algo No sé si es algo De lo que deba preocuparme Pero es algo que por lo visto Le ocurre a mucha gente Que crea contenido en internet Tío No sé La tablilla esta es una mierda ¿No? Porque... Bueno, me la podía haber llevado Por el buffo El licantropo me gusta bastante De aquí no me interesa nada, ¿no? Esto no me interesa Esto no me interesa Y esto tampoco ¿Reroll? Voy a ver esto Es la segunda De viento perforante Que consigo, creo Ahí va Tengo viento perforante Ah, tengo viento perforante Uno Creo que tenía dos Por esto Esto requiere viento perforante Esto es spring y despegue Vale ¿Qué pasa? Wow 65, ¿eh? Que poco me queda Me encanta la velocidad, ¿eh? En este juego ¿Pero dónde está el... ¿Pero dónde está el puto mago? Ah, qué pesado eres, chicos Quita, bobo Mierda Cagada Facilito, ¿no? Paladino oscuro Esto no me vale No 88 Oh, qué poco me ha faltado Joder Ahora tengo que matar A las hermanas Puño Ya, que me... Ya, que me acabo de comer, ¿no? Cuántos enemigos van a salir, loco Joder Joder He comido mucho daño aquí, ¿no? Demasiado 99 huesos, tío Te lo puedes creer Buah, fallado El obispo primero, ¿eh? Joder Oh Vale estilo, ¿verdad? Joder Joder, todo malo, tío Todo es una mierda, ¿no? La velocidad que recarga de correr un 100% Y la distancia de correr un 80% Si tienes cuatro enemigos o más Un poco mierda todo, ¿no? Esto Joder, qué pena Me ha llevado la comida El tío ha mitigado todo el daño ¿Habéis visto? Eh, voy a por objetos ya, yo creo, ¿eh? Ya tengo los huesos y tal Hijo de puta Vale, al menos ha tenido la esencia de darme vida el arquero ese Vale, al menos ha tenido la esencia de darme vida, ¿no? Vale, al menos ha tenido la esencia de darme vida, ¿no? Ah, no llego Y con el doble salto llego Uff, épico ¿Qué es este objeto? Nunca lo había visto Los ataques básicos infligen 10 daño fijo adicional Este nunca lo había visto, la espina de Yagamón Única Guapo, chaval, y encima me da locura Al infinito año con ataques normales La velocidad de ataque aumenta un 5% de tu máximo Y fortaleza, genera un escudo Hostias Nunca había conseguido la espina esta del Yagamón Este, nunca lo había visto, de verdad Qué guapo Mira, me tenéis hasta los huevos ¿Me hacen daño? Ah, sí Se notan esos 10 extra, ¿no? Creo que se notan bastante Hijo de puta ¿Qué me has dado? No, gracias Vale, el boss Se notan esos 10 de daño extra, ¿no? Debería conseguirme algo que me... Que me reduzca el daño recibido, tío Pues las hermanas estas siempre me acaban Reventando, tío Las puñeteras hermanas estas siempre me acaban reventando Joder 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 ¿Ves? No, pero... Joder Falla todo Vale Dios, mi vida No quiero perder el resurrect aquí, ¿eh? Sería muy triste ¡Vamos! 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 Vale, mantenemos el Resurrecto Let's go Topicado el tío La cura gorda Y un legendario La velocidad de recarga ha habilitado un 80% Uy, ¿esto qué es? Ah, esta es una... La concentración de poder en la mano de su inicio Provoca una explosión que influye daño mágico A ver cómo es Nada, pero no puedo llevármela Qué pena, eh, romper esa... Qué pena romper esa quintesencia Pero no me vale para nada, tío A ver, Samurai ¿Cómo es el Samurai? Lo he tenido antes, el Samurai Ah, sí, coño Sí, es un episodio de él y todo Es verdad Es verdad que es un episodio de él Esta cara tiene habilidad corte único Vale Cuando el medidor está lleno, la habilidad... Ah, corte luna llena, es verdad A ver Ah, y esto se puede hacer más veces Qué guapa Debería ir a por... No, que le den Bueno, igual sí Oye, ¿no creéis que las calaveras deberían tener atributos también? Quiero decir, por ejemplo Esta calavera Igual debería tener Más velocidad y ataque Por ejemplo ¿Me entendéis? Este es el que me cambia las habilidades Tus habilidades mejorarán No sé yo si merece la pena mejorarlas A mí particularmente me gustaría mucho Que, por ejemplo, el Minotauro Pues tenga un beneficio de... Cinco de años físico plano Por ejemplo, ¿sabes? Creo que es una buena mejora Sobre todo para cuando no consigues una buena build ¿Me entendéis, no? ¿Esto qué es? Ahora atacar con ataques normales Lanzo una estrella ninja que inflige daño físico Realizar un ataque físico A un crítico Lanzo una estrella más grande, ¿no? Uh Persecución 3 El daño se amplifica hasta un 60% Según la distancia del objetivo apuntado Ok Tienda ahora, ¿no? Sí Esto me lo voy a comprar, ¿vale? ¿Qué interesencias no hay? ¿No sé cuánto? ¿Aquí qué hay? La velocidad de ataque es un 60% en proporción a tu pérdida de vida El daño al correr Un 100 Reducir el daño al recibido, un 10 Un estallido que inflige energía y daño físico Me lo compro todo ¿Y qué me puedo quitar? Esto ¿Y me compro esto? ¿O me compro esto? Esto mejor No sé si es que no he cogido el mejor Era una mejor opción, ¿o qué? Pero bueno F, chavales Dios bendito Dios, santísima ¿Qué está pasando, chicos? Qué guapo, ¿eh? A ver qué es lo que he cogido y qué hacen Locura Ah, no tuve que haberla tirado, fíjame Locura y persecución Locura 3 Velocidad que aumenta un 25% durante 5 segundos ¿Vale? ¿Y este? Reduce el daño al recibido Ok El daño al correr aumenta un 100 Y el daño al recibido un 10 Está muy bien Y además fortaleza 15 15 de escudo cada 90 segundos 90 segundos es muchísimo, yo creo, ¿eh? Duelo tengo 2 El daño al recibido por enemigo aumenta Vale Para luego ¿Vida? No La velocidad acaba de correr un 100 Y la distancia de correr Si tienes 4 enemigos a tu alrededor Ven a bailar porque no No hay nada más Vale, una cosa No veo No veo No hay nada más Madre del amor bendito El samurai está loco, ¿eh? Las habilidades crean una probabilidad del 30% de reiniciar su recarga al usarlas Hombre Hombre ¿Te imaginas que puedo ser el tajo dos veces? O es infinito Es el contenido perfecto para los valiosos pergaminos de la bruja El problema es que brujería y espejismo que no me... Bueno, espejismo, mira Evito un ataque cada 60 segundos Igual me puede salvar la vida Y las recargabilidades No están mal, ¿no? Mira, puedo mejorar el licantro Aunque sea una vez Para tener el pobrecillo ahí ¿Qué tienes de especial? Nada, ¿no? Se hace la que no me conoce ¿Qué coño? Ah, el intercambio, vale Perdón Joder ¿Esto qué es? Dios, qué guapa Cuando tus PVs bajan de 30 Crea una barrera de 30 de vida durante 30 segundos Fortaleza, además, ¿eh? Me voy a quitar esto Bueno, espérate Persecución y ejecución Esto no Espérate ¿Qué era persecución? Entonces amplifica según la distancia del objetivo apuntado Eso no me interesa mucho, ¿no? Está guapa, tío Fortaleza Un escudo de 20 Bien Y los espectros de la negromancia A mí me flipan, ¿eh? Y encima un escudito ahí de vida Está de puta madre Hostia, la luna Coño, que está el árbol ahí arriba todavía El bobo este ¿Vida? ¿No? ¿Vida? ¿Alguien? ¿Vida? Se hace la que no me conoce Cuento de hadas Oro Cuento... El ninja Ese está guapísimo, ¿eh? Igual el ninja este es mejor que... Que el licántropo, ¿no? Es que el licántropo me gusta bastante, pero... Es que el ninja no me gusta No sé, tío Bueno, va Al intercambiar seguro que es mejor, ¿no? A ver Qué guapo Bueno, ataca mucho más rápido Por lo cual le infige más daño plano, ¿no? Ataca mucho más... O sea, hace mucho más daño plano Buah, tío Un contador de daño sería increíble Eso cuenta como... Espérate ¿Esos ataques cuentan como ataques básicos? Lo digo por esto, ¿eh? Por la espina de Yagamon A ver si cuenta como ataques básicos No, no cuenta como ataques y este Tampoco Bueno, cuesta guapa, ¿eh? Vamos a probarla Creo que hace mucho más daño plano Espérate que me gusta mucho más que el otro, ya Me gusta más que el samurai, ¿eh? Me gusta más que el samurai, tío Se hace la que no me conoce Vale Así que este personaje, el samurai El corte ese de luna llena Es increíble O sea, es one shot Oye, me cago en vuestra putísima madre Me acaban de reventar ahí, tío Qué asco de fase, ¿no? Joder Que se desactive, joder No se ha muerto Acá tiene que dar 50 de vida en ese puto túnel El payaso Muerte, pobre Muerte, bobo Mierda Joder Porque tienen que salir Enemigos en los lugares estos con trampa, tío Mierda Mierda Ah, que han invocado a este tío Mientras yo estaba abajo La madre Oh, me he gastado esto sin querer Ah, que no le he dado siquiera ¿Cuál? Mierda Qué cagada de fase, tío Las putas trampas Es que me pedía vitalidad a cambio de una calavera O un objeto o algo así Cuento de hadas La sombra de espíritu oscuro Este lo conseguimos ayer, ¿eh? Daño físico y daño mágico Tres enemigos de atores dentro del alcance 6D El daño de la sombra aumenta O atacan menos enemigos Duele, ¿eh? Romper eso Duele mucho romper eso Pero en mi cama Tío, se ha distorsionado No le he dado, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo pasar? No entiendo nada, tío Ese ataque Te juro que ese ataque no lo comprendo del todo, ¿eh? Te juro que ese ataque no lo entiendo del todo Pues crea como unos pilares En los que tienes que pasar Pero no me deja pasar Vale, mierda Los siguientes ataques críticos Uff Esto está muy OP, ¿eh? Voy a quitarme la espada, yo creo, ¿eh? Perder un 25%, pero... Sí Esta espada está muy guapa, tío Los siguientes tres ataques básicos Existen daño crítico cada tres segundos O sea, me parece la hostia Para un personaje que es full attack speed y básicos Creo que eso es increíble, ¿eh? He perdido una... He perdido la resurrección ya Y no se me cargó la barra para hacerle... ¿Se me llega a cargar la barra para hacerle el ataque especial? Creo que lo suyo con el samurai Es cargar la barra y mantenerla ahí hasta que llegas a un boss Voy con el pavo este, ¿no? Está un poco roto Vamos a ver qué fuerte es ¡Coño! ¡Ah, que me pueden caer encima! Voy a guardar el ataque especial Pero por... Vale Cuando brillen amarillo Es imposible Contrarrestarles el ataque Cuando brillen amarillo Parece imposible contrarrestarles, tío O fin, no sé Chica, muérete Coño Ay, por favor Lo que me cuesta, ¿no? Ay, por Dios Lo que me cuesta Cuidado que tengo... Tengo el especial cargado Y no quiero gastarlo Quiero gastarlo en el héroe No, estos tontos, no Coño, qué fuerte eres, cabrón Vale, la tienda Aquí me voy a curar Uf Aumenta el niño recibido un 30% Qué pena, macho Da igual ¿Qué puedo buscar? Es que no sé qué debo buscar Aumenta el ataque físico y mágico un 70% Si tienes cuatro enemigos más a tu alrededor Ejecución y resistir Mira, corazón y fortaleza Las hombreras estas me las debería llevar, ¿eh? Pero claro, que me quito Me puedo quitar esto El anillo de viento Es común, ¿no? Sí Voy a quitarme el anillo de viento Perder un poquito de velocidad de ataque y tal Pero bueno Creo que es worth it, ¿eh? Qué fuerte es Vale, la fuente es para quitarme ese debuffo que te dejan Está guapo ese ataque, ¿eh? El de la kit de esencia está muy guapo Bueno, ¿cuándo viene el puto boss? Vale, dos gel hechos, ¿eh? Pero en mi cama ¿A qué no ha muerto la estatua esta? ¡Ah, la bendición! Dame velocidad de ataque, tío ¡Jujones lo que me ha costado! ¡Daño mágico! ¡Vete a tomar por el culo! ¿No me la puedes cambiar? A ver Si te pago Daño mágico, tío Qué rotos están los lanceros esos Ay, perdón Considero que los lanceros esos están muy rotos Tío, me ha salido el palerín oscuro tres veces ya Y las tres veces he dicho ¡Nope! ¿Cómo puedo romper eso? Vale Tío, esta peña está muy broken, ¿eh? Estos tíos No No Vosotros no, vosotros no, vosotros no Vosotros no Vale ¡Joder! Esta habitación es jodida, ¿eh? No me digáis que no Esta habitación ha sido jodida ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí ¿Le puede guanchotear? La arquera Esta nunca la he enfrentado, creo, ¿eh? Sucio esqueleto, no te muevas Acabaré contigo de una sentada ¿Qué haces, sucia? ¡Coño! ¡Qué poco le he quitado! ¡Hostia, qué decepción! ¿Por qué le hago tan poco daño? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Pero no puedo matarla ¡No puedo matarla! Pues muy bien, tío Pues muy bien Perfecto Pues perfecto Esa tía es más fuerte que la quimera Que la otra Que el otro Que el obispo No entiendo No puedo matarla No puedo matarla Tiene demasiada vida Le he hecho la luna oscura No le mato No entiendo, tío De verdad Me he desenfocado Me he desenfocado El cabreo Estoy desenfocado, creo ¿Estoy desenfocado? O si yo que estoy ciego Puede ser que esté ciego En fin Espero que os haya gustado el episodio Aún así Me ha gustado mucho Me ha gustado la run ¿Vale? Aún así me ha gustado mucho la run Pero vamos El juego Desbalanceado Una vez más Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.